¡Suscríbete al canal! ...de prestigiosos medios en Argentina y dirige una publicación de internet, diario popular... ...la prensapopular.com.ar, porque eso a veces... A-R. Exactamente, por las primeras letras de Argentina. ¿Por qué el cuentero de Carón de Letra? El nombre es muy ecuatoriano más que argentino, ¿no es cierto? Yo ya venía llevando adelante una saga de trabajos, había escrito sobre Che Guevara, Hugo Chávez, Evo Morales... ...y ahora el cuentero de Carón de Letra. El cuentero viene a ser algo similar, como decimos los argentinos... ...que sería el charlatán o el mentiroso. Y Carón de Letra es el palacio de gobierno en Quito. Y bueno, de alguna manera es una biografía, no hay ninguna biografía en este momento publicada... ...ni en Ecuador ni afuera sobre Rafael Correa, creo que es la primera que se ha confeccionado. Así que yo me encargo de trabajar sobre la figura del personaje en su vida, en su infancia, en su adolescencia... ...luego ya en su faceta académica. Pero el 90% del libro es su vida pública, la que nos importa. Es su vida como presidente. O sea que el 90% del libro es desde el 2006 a la fecha. Hay elecciones ahora, el mes que viene. Y creo que, bueno, tratando de desnudar los aspectos mundialmente conocidos de Rafael Correa más polémicos... ...el famoso golpe de Estado que supuestamente pretendieron hacerle, el famoso magnicidio que él acusó en su momento a la policía... ...los vínculos que dicen o les dicen que tendría Rafael Correa con la FARC, sus vínculos con el castrismo, con el chavismo... ...¿dónde está parado ideológicamente Rafael Correa? Y también aspectos que tienen que ver con el último escándalo que pudimos conocer respecto de su primo como presidente del Banco Central... Pedro Delgado. Pedro Delgado. Pero resultó que no era ni economista siquiera. Y que Rafael Correa eso lo sabía y es cómplice de ese delito, porque no era una mentira seca... ...porque era un requisito legal de su primo tener un título universitario para ejercer nada más y nada menos que ser presidente del Banco Central del Ecuador. Y además, bueno, la persecución a la prensa libre, la cooptación de jueces y, digamos, el secuestrar el aparato judicial, el poder judicial del Ecuador. El Ecuador vive hoy una dictadura. Forma parte de lo que es el socialismo del siglo XXI y por causas biológicas o políticas, Rafael Correa, a mi juicio, ya se va perfilando como el nuevo líder de la región. Ya Fidel Castro y Raúl Castro por causas biológicas. O sea, simplemente no pueden ser... Se están desintegrando. No pueden ser eternamente... No pueden seguir con el liderazgo. Hugo Chávez, no sabemos en qué condiciones, pero ya es un liderazgo que se ejerce en el purgatorio. No sabemos dónde está Hugo Chávez en este momento, independientemente del excelente informe del bloque anterior. Y me parece que Rafael Correa reúne con todas esas condiciones, entre otras cosas, porque es el más inteligente de todos ellos. Eso lo iba a mencionar. Usted ha escrito sobre Hugo Chávez, ha escrito sobre Evo Morales. Hay otros personajes del socialismo del siglo XXI, como Daniel Ortega, por ejemplo. Yo incluiría a Cristina Kirchner también. ¿La incluiría? La incluiría. ¿Y Correa con los hombros y la cabeza por arriba de lo que es ese grupo? A mi juicio es el más inteligente, es el más capacitado. Tiene una buena formación académica. Tiene doctorados en Estados Unidos, estudió en Bélgica. Tiene una formación objetivamente superior y es un buen polemista y utiliza esa formación incluso para sus arengas y para sus cadenas televisivas. Nunca va a saber a Rafael Correa llevar adelante un papelón como el que hizo Cristina Kirchner en Harvard. Tiene una formación intelectual superior. No hace falta mucho para superar a Cristina, pero digamos, yo la estoy comparando con los colegas del socialismo del siglo XXI. Tuve la oportunidad de entrevistar a Correa un par de veces y disfruta de la confrontación de alguna manera, pero al mismo tiempo tiene ese horror de cuando no le gusta algo en Ecuador, instantáneamente decide que eso no puede ocurrir y presenta demandas contra periodistas, los hace perseguir. Hay periodistas exiliados aquí en Estados Unidos por culpa de su política. Empresarios exiliados también. Bueno, una cantidad de gente que ha tenido que huir del país. Exacto. Pero al mismo tiempo presenta un modelo menos brutal, se puede decir, que el venezolano, que el nicaragüense, más fino. Bueno, Hugo Chávez empezó en el 99 y no fue en el 2003-2004 tan... digamos, la represión la fue construyendo a medida que él iba armando la armazón. El socialismo del siglo XXI es una estructura que a diferencia del socialismo clásico stalinista o castrista, llega por las urnas, empieza desmontando la prensa, el poder judicial, reformando la constitución, llevando adelante un sistema clientelista de reelección indefinida y todavía Rafael Correa está en ese proceso de construcción de poder. O sea que asumió en el 2006, en el 2007, en el 2006 ganó las elecciones, o sea que todavía estamos en ese proceso de absolutismo progresivo. Por eso todavía a lo mejor no tiene las características brutales del régimen de Chávez, por ejemplo, ¿no es cierto? Usted escribió sobre el Che Guevara, y por supuesto no puedo dejar pasar la oportunidad, tenemos una enorme cantidad de televidentes cubanos. ¿Qué le impresionó más de lo que rastrió de este asesino? Que es un asesino y sin embargo es presentado a la opinión pública como un justiciero, como un héroe, sobre todo en la Argentina, que se lo venera con un fervor notable y no se tiene la menor idea de quién fue, qué hizo, dónde peleó. Pero realmente lo que me impresionó del Che Guevara, a mi juicio, era un personaje que... Yo analizo mucho, mucho analizar las causas psicológicas de los individuos cuando hago una biografía. Eso es muy de argentino, que vamos todos al psicólogo. No sé para qué, porque nunca podemos resolver nuestros problemas, ¿no? Pero de alguna manera creo que el Che Guevara era un personaje con un vacío interior muy grande, con desórdenes muy profundos, y él se aferró a un personaje que a él le despertó una especial fascinación, que fue Fidel Castro, y se aferró a una ideología, a una superstición ideológica muy ortodoxa, como lo que es el marxismo más duro. Eso a él le sirvió como una suerte de religión laica para cubrir un vacío interior. Yo analizo ahí, sí, en mi libro sobre el Che, analizo mucho toda la adolescencia del personaje, porque tiene tantas frustraciones y tantos complejos, que en un momento determinado él se aferró a dogmas muy ortodoxos, e hizo de eso una bandera y una especie de fundamentalismo, ¿no? Mató por esa idea, murió por esa idea. Que haya muerto por esa idea, me tiene sin cuidado. El problema es cuánta gente mató por eso, por esa superstición que nunca, que los hechos confirman que no sirve para nada. Gracias por acompañarnos, lo mejor para usted, y por lo prolífico que es, porque en los últimos años ha escrito numerosos libros, me imagino que pronto arranca con otro. O se va a tomar un descansito. Lo vamos a presentar aquí en Miami, este libro, y ya luego vamos a ver. Pero siempre América Latina nos da mucho material para ver sobre qué escribir. Lo mejor para usted. Gracias por todo. Un gran gusto. Nicolás Márquez, el autor del cuentero de Carón de Lett, el libro sobre la vida de Rafael Correa, que se está presentando aquí en el sur de la Florida. Vamos a un paréntesis. Al regresar nos escapamos al mundo de los animalitos. Volvemos. Valterias. Al regresar nos escapamos al mundo de los animalitos. ¿Quién se sienta más? Gracias.